Ahora sí comenzamos esta segunda parte, de hecho en Mendoza te voy a presentar una empresa consolidada en el rubro construcción en la provincia de Mendoza, Sagitario en el departamento de Maipú. Aquí podés encontrar una variada línea de productos que tienen que ver con piedras, con granitos y también con mármoles. Mirá. Sagitario cuenta con una planta industrial, con exclusivos productos en piedras, mármoles y granitos. La firma, ubicada sobre Rodríguez Peña al 6.372 en Maipú, brinda el servicio puerta a puerta. Tenemos un asesor comercial en la calle, en una camioneta, visitando las obras, visitando a los clientes particulares también, que se nos vienen a consultar aquí a la empresa, brindando un nuevo servicio. Yo siempre digo que el siglo XXI es el siglo de los servicios y nosotros no podemos estar ajeno a ello. Y también sumando que por ahí nuestros tiempos son un poco acotados por nuestras actividades, queremos nosotros ofrecer un servicio en donde facilite el asesoramiento. Y no tenemos un límite de zona. Estamos visitando el Valle de Uco, estamos visitando la Valle, estamos visitando la zona este, alta montaña, el sur de la provincia. Lo que queremos hacer es acercar al cliente a nuestra empresa. Y está funcionando muy bien, los clientes se sienten muy asistidos y creo que tenemos un servicio único en el mercado. Sagitario lanzó un nuevo producto al mercado en marmolería. Lanzamos un producto específico de una marca que se llama Pura Stone. Pura Stone, hicimos un acuerdo con un producto específico que se llama Blanco Paloma. Y en donde hemos salido, ese acuerdo nos facilitó la posibilidad de salir con un excelente precio de mercado. Yo estimo que es único en todo lo que es relacionado a los productos de cuarzo. Pura Stone es un producto manufacturado con cuarzo, que es muy similar en la dureza a un granito natural. Y con todas sus características. No cerrada, no permite quemaduras, o sea, se puede trabajar muy bien en esa superficie reemplazando un granito sin ningún tipo de problema. O sea que estamos hablando de una excelente calidad de producto con un muy, muy buen precio que hemos salido al mercado. Y bueno, más allá de ello, seguimos trabajando con nuestros productos clásicos, como ser los mármoles, los granitos, ya sean nacionales o importados. Seguimos trabajando también una marca que se llama Neolid, que son porcelanatos de alta densidad y de grandes tamaños. Que nos permite hacer mesadas, revestimientos, pisos también con ellos. En el aserradero se puede encontrar una gama importante de productos, travertino, todo en piedras y mármoles. Ahora con el lanzamiento de un producto alternativo para pisos. Un producto alternativo en el mercado al pórfido. Es un producto, es una piedra que es de nuestras exclusivas canteras. Y sacamos adoquines de 10 por 10, con sus cantos rotondados, haciendo las veces de un piso viejo. En espesores que van de 2 a 3 centímetros de espesor, que se pueden colocar fácilmente con pegamento. O con la colocación tradicional del pórfigo, que es sobre una mala de arena. Es un producto en donde hay una diferencia de precios y no de calidad. Una alternativa y que está andando muy, pero muy bien. También tenemos nuestros productos que ya veníamos comercializando, que es el pórfido propiamente dicho. Por lo general, tenemos siempre en stock el adoquín clásico de pórfido, que es de 10 por 10 y que viene en espesores de 2 a 6 centímetros de espesor. Que ese, por lo general, se coloca, como bien dije recién, sobre una cama de arena. Se puede llegar a colocar también, según como haya quedado el nivel del piso, con pegamento. También se puede colocar. Por lo general, el pórfido se coloca en una malla de arena. De ese siempre tenemos en stock. Y tenemos también otros productos de pórfido, en otras medidas, que son de 10 por largos libres, 15, 20, 25 por largos libres. Corte a prensa, corte a disco. O sea que manejamos toda la gama de productos de los pórfidos patagónicos. También manejamos siempre stock. Y en su efecto, si no lo hay, se produce y en 15 días se está entregando. O sea, manejamos tiempos muy rápidos para las obras, que hay que asistirlas hoy en día muy rápidamente. Decimos que un sustituto en el mercado del pórfido, porque tiene características muy similares. En el color, que por lo general es bien gris, y en su dureza. Por lo general, el pórfido es muy similar a un granito en su dureza, en su contenido molecular. Y hemos testeado y hemos hecho las pruebas correspondientes en este producto nuevo. Y nos da las características muy similares al pórfido en su dureza, en su forma de colocar, en su color, muy similar al pórfido gris. Entonces, bueno, es una muy buena alternativa. Y este nuevo producto, lo hemos bautizado, lo llamamos adoquín antico. Porque cuando está colocado, tiene la impresión de un piso bien antiguo. Entonces viene de ahí la palabra antico. Así que, bueno, esperemos que los puedan disfrutar. ¡A todo esto sumamos! Un amplio stock de productos tradicionales. En medidas de 10, 15, 20, 25, siempre con la característica que tenemos, que se comercializa como un porcelanato, que va en caja, que se pega con pegamento, es liviano, se puede pegar inclusive en una construcción liviana, en seco. Así que nuestros productos, en realidad, podemos llegar a toda la parte fina de la obra con otros productos petreos.